La Guardia Civil, en el marco de la Operación Oliveta, desarrollada en Zaragoza, ha detenido a dos personas y ha procedido a la incautación de más de una tonelada de hachís que iba oculta en el interior de latas de aceitunas dentro de un camión. A los detenidos se les imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, tráfico de drogas, atentado a agente de autoridad, conducción temeraria y pertenencia a grupo criminal. La operación se inició a raíz del robo con violencia e intimidación de un camión con remolque en las inmediaciones de Baltierra, Navarra, por lo que los agentes activaron un dispositivo de cierre en las carreteras que proceden desde dicha comunidad foral hasta Zaragoza. Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar que el camión circulaba por la autopista AP-68, por lo que se estableció un despliegue para interceptar el camión. Los ocupantes del camión, al percatarse de la presencia policial, iniciaron una conducción temeraria, haciendo caso omiso en todo momento de las indicaciones de los agentes. Incluso intentaron arrollar a una de las patrullas de la Guardia Civil, momento en el que se salió de la vía y colisionó con una parada de autobús en el término municipal de Pinseque, Zaragoza. A continuación, los agentes procedieron a la interceptación del camión y a la detención de sus dos personas. Ante la sospecha de que la mercancía que transportaba dicho camión pudiera ser algún tipo de droga, se activó al servicio cinológico de la Guardia Civil, quienes se trasladaron hasta el lugar con perros especialistas en búsqueda de drogas y explosivos. Entre la mercancía se hallaban prendas de vestir, latas de encurtidos y elementos eléctricos y de vehículos. Tras haber dado positivo en sustancias estupefacientes por parte de dos de los canes en las latas de aceitunas, se procedió a la apertura de las mismas, hallando un total de 1.040 kilogramos de hachís ocultos en su interior.